Música Continuamos con el tema 9 en torno a la división de poderes y las formas de gobierno constitucional. Se ubica dentro de la unidad didáctica tercera que versa en cuanto a la organización constitucional del Estado. Este es el primer tema de esta unidad didáctica. Los contenidos que vamos a ver son el principio de división de poderes, la democracia como régimen político, las formas de gobierno constitucional, es decir, el gobierno presidencial, el sistema de gobierno parlamentario, haremos una especial referencia al caso español y otras formas de gobierno constitucional como pueden ser el neoparlamentarismo, el gobierno convencional o la asamblea y el semipresencialismo. En cuanto al material de estudio de este tema, lo tienen ustedes disponible en la web de la asignatura y también tienen desarrollado un material básico desarrollado por la profesora Tur en el intranet de la web de la universidad. Al igual que el resto de contenidos audiovisuales, saben que es un material de apoyo a la docencia, en ningún momento constituye el único material de estudio. Es un material adicional donde ustedes tendrán las principales ideas señaladas y un resumen de los contenidos que vamos a ver o hemos visto ya a lo largo de la asignatura del curso y en concreto de este tema 9. Empezamos ya con este tema 9. En primer lugar, en cuanto al primer epígrafe, el principio de división de poderes. Como saben, el principio de división de poderes se encuentra intrínsecamente vinculado con el propio funcionamiento de los órganos del Estado, es decir, con el propio poder. El origen se remonta ya al siglo XVIII. El autor más destacado sería John Locke y John Locke desarrolla este principio de división de poderes principalmente en dos tratados sobre el gobierno civil. La evolución del propio principio de división de poderes, como saben, tiene la formulación clásica que desarrolló Montesquieu. Montesquieu desarrolla esta formulación en el siglo XVIII estableciendo una división clara de poderes y no existiendo una relación o colaboración entre los mismos. Durante la Revolución Francesa y en concreto en la Constitución Francesa, en su artículo 16, se establece este principio innato de división de poderes. Para que exista una Constitución y en esa Constitución tengamos unos derechos, esos derechos tienen que estar asegurados en la propia Constitución mediante unas garantías que aseguren su cumplimiento y ejecución y debe de existir esa separación de poderes. El artículo 16 de la Constitución Francesa, de 1789, en la Declaración de Derechos, establece que no existirá Constitución si no existe una separación de derechos y también estos tengan las garantías necesarias para su defensa. Tenemos que definir el principio de división de poderes como aquel mecanismo constitucional que se encuentra dirigido a impedir la concentración absoluta del poder en unas únicas manos y por tanto garantizar la libertad de la ciudadanía. Las funciones políticas básicas en todo Estado son la de legislar, la de ejecutar y la de juzgar. Continuamos. En cuanto a la separación de poderes, tenemos que tener en consideración que actualmente la separación de poderes no significa que estos sean absolutamente independientes, existe una colaboración entre ellos. Es verdad que en su origen histórico la separación de poderes la entendemos como una separación tajante entre ellos, es decir, no hay una relación de colaboración entre los diversos poderes que integran el Estado. En la actualidad tenemos que decir que en la separación de poderes se divide en las funciones por órganos que se ocupan de unos poderes u otros. Es indiferente que cada función se atribuya de forma exclusiva a un órgano. El equilibrio entre poderes lo desarrolla Montesquieu y lo que significa es el que es el mejor soporte para eliminar la concentración del poder. La transformación de los poderes y la separación de los mismos significa a través de varios elementos. Como sería el principio democrático, esa separación de poderes también se plasma en el Estado de partidos y en ella tiene un importante peso la opinión pública. También tenemos que tener en consideración que a lo largo de las últimas décadas y de este último círculo especialmente se ha modificado la configuración del legislativo y del ejecutivo. Como bien saben, en el edificio del Estado había una separación tajante de poderes. El legislativo se encargaba únicamente de desarrollar las disfunciones legislativas. Como saben, en la actualidad y desde hace un siglo, las modificaciones constitucionales han hecho que determinados elementos legislativos también estén en manos del Ejecutivo. En ese supuesto tendríamos el caso del decreto ley, que como saben, emana del Ejecutivo, aunque posteriormente en nuestro ordenamiento jurídico tiene que ser convalidado por las Cortes Generales y en concreto por el Congreso de los Diputados. Únicamente, si se tramitara como proyecto de ley, también participaría en el proceso el Senado, como así se establece en el proceso legislativo español. Bueno, vamos a hacer una referencia en cuanto a la Constitución Española de 1978. La separación de poderes en nuestra Constitución no es tajante. No existe un principio de separación de poderes inserto en un único artículo. Es una separación táctica y no podemos versar una referencia concreta, sino que tenemos que ver con la propia estructura de la Constitución. Si lo ven ustedes, en la propia Constitución, en los diversos títulos, se establecen los poderes principales o las altas instituciones del Estado. Así, el título segundo de la Corona recoge la Jefatura del Estado Español. El título tercero recoge las Cortes Generales, es decir, el Poder Legislativo. Y el título cuarto versa sobre el Gobierno y la Administración. Es decir, en este se divide por una parte el Ejecutivo y la Administración necesaria para llevar a cabo las políticas al respecto. Asimismo, el Poder Judicial tendría un título específico que sería el título sexto de nuestra Constitución. Antes de profundizar en otras cuestiones, tendremos que tener en consideración, en cuanto a la separación de poderes, algunos aspectos que ustedes podrán entrar en mayor medida con el material que se les ofrece. Pasamos al segundo epígrafe, que versa la democracia como régimen político. Al respecto, hay diversos teóricos en nuestro Estado y en la bibliografía. Ustedes podrán consultar más al respecto. De forma especial, pueden consultar las obras del profesor Martínez Sospedra al respecto a la valoración de la democracia. Se entiende la democracia como el gobierno del pueblo por sí mismo. Es decir, sin intermediarios. Sabemos que en la actualidad el sistema democrático representativo, esa democracia es mediante representante. Nosotros participamos en unos comicios electorales, en unas elecciones. Esas elecciones conllevan un resultado electoral eligiendo diversos representantes que configuran las Cortes Generales. Y por último, esas Cortes Generales eligen a quién va a ostentar la presidencia del gobierno. Vamos a hacer una retrospectiva en cuanto a la evolución de la propia democracia. Vamos a ir en primer lugar a la democracia antigua. En la democracia antigua, es decir, hace ya 2.500 años, en la Grecia antigua la democracia era directa. Como bien saben, las ciudades, las poblaciones eran menores que en la actualidad. También, tenemos que observar que no todos los individuos formaban parte del demos, es decir, de la ciudadanía. No todos eran ciudadanos. Ya el 50% estaban excluidas, las mujeres, pero dentro de los hombres no todos tenían la condición de ciudadanos. Había esclavos, extranjeros, y por tanto no todos tenían esa capacidad como ciudadano para acceder a la toma de decisiones públicas en la ciudad. Lo que se consigue, o lo que se logra en esta democracia antigua, con unos censos más bien pequeños, bueno, tampoco hay que obviar las realidades de la antigua Grecia, donde había ciudades como Atenas, con 60.000 personas con capacidad de voto, era que aquellos que tenían la condición de ciudadanos, tenían un derecho a participar en los asuntos públicos. Podemos hablar de ese derecho de la ciudadanía a participar. En la actualidad, este proceso en cuanto a la democracia directa, entendida como la entendían nuestros antiguos, como en Grecia, es muy reducida. Únicamente podríamos vincular algunos procesos de democracia directa, como sería en nuestro caso español, en los municipios que no tienen el número suficiente de vecinos y tienen establecido el consejo abierto. Podemos hablar de que sí existe una democracia directa. Es verdad que los supuestos son escasos y vinculados a determinadas comunidades donde la población o los municipios son muy pequeños, como podría ser el caso de Aragón, también Castilla y León, o también existen supuestos en nuestra comunidad valenciana y en nuestra provincia de Alicante, pero son los menos. En cuanto a la democracia moderna, tenemos que tener en consideración que ha habido una extensión progresiva, afortunadamente, del derecho al sufragio. Pasamos, en inicios del siglo XIX, de un sufragio censitario, es decir, donde sólo podían participar en los comicios electorales determinadas personas que pagaban un número determinado de impuestos o que tenían unos recursos suficientes para poder ostentar esos cargos públicos, a la actualidad donde todo el mundo, todos aquellos que tengamos la condición de ciudadano y ciudadano, podamos participar en los comicios. Tenemos que tener en consideración que esta democracia moderna es la participación directa en los asuntos públicos. Es verdad que nuestra estructura social actual hace necesario que se haga mediante representantes para que pueda poderse llevar a cabo, pero tenemos que decir que la democracia constituye una garantía de la libertad humana y en la actualidad se encuentra extendido el sufragio universal, por tanto, pueden participar tanto hombres como mujeres. Es cierto, si lo vemos en cuanto a nuestro Estado, que es muy reciente la participación de hombres y mujeres en las elecciones. En la Constitución de 1931 se establece por primera vez la participación de las mujeres en las elecciones. Asimismo, la Ley Electoral de 1890 establecía la extensión del sufragio universal masculino. En la actualidad, en nuestra democracia moderna, existen dos modelos. El que opera en la actualidad es la democracia representativa, es decir, nosotros en las elecciones establecemos una prioridad de a qué grupo político o partido político deseamos elegir. Con esos resultados se eligen unos representantes en las Cortes Generales y ellos serán los que se han encargado de tomar las decisiones en los asuntos públicos más importantes y en todos los asuntos públicos generalmente. Esto conlleva que hablamos de una democracia representativa, donde el ciudadano pierde el papel fundamental y lo asumen en ese momento los representantes y también los grupos políticos. En la actualidad existe un distanciamiento, también podemos considerarlo como un divorcio entre la ciudadanía y nuestros representantes y aparece la necesidad de introducir mecanismos participativos. Estamos ante la denominada democracia participativa o democracia deliberativa, donde deben de combinarse, por un lado, las elecciones, en las cuales se constituyen los órganos constitucionales, como pueden ser las Cortes Generales, y después el conjunto de la ciudadanía deseamos continuamente ser consultados o participar en los asuntos públicos. Esto sería atender a los dos preceptos que establece el artículo 23 de nuestra Constitución. Si ustedes van al artículo 23 de la Constitución que ya hemos hecho referencia a lo largo de la asignatura, verán que en primer lugar dice que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. En el punto segundo dice que asimismo tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Uno de los principales teóricos de la política en nuestros últimos años y de la ciencia política contemporánea, el profesor Sartori, al respecto tiene una clasificación. Habla de una poliarquía abierta, es decir, de la existencia en las democracias para ser consideradas como tales, de diversas formaciones políticas que puedan concurrir a las elecciones y que puedan competir en los procesos electorales. En este sentido también hace una referencia directa en cuanto a la alternancia de poder, es decir, esos partidos o agrupaciones políticas, coaliciones, que forman parte de esa poliarquía abierta deben de tener capacidad de acceso al poder. Si no, no podemos hablar de una alternancia en el poder como tal. Tiene que existir, por un lado, es decir, esas múltiples opciones políticas y esas múltiples opciones políticas, a su vez, tienen que tener capacidad de acceso al gobierno. En este sentido, ustedes conocen ya, como hemos visto en alguna ocasión, el caso mexicano, donde durante casi un siglo una formación política estaba en el gobierno, no existía una alternancia en el poder. Por tanto, podríamos o no considerar si era realmente una democracia. Del mismo modo, si nosotros lo llevamos al caso español, existen posturas en cuanto a la transición que no consideran que finaliza la transición hasta que no se produce la primera alternancia en el poder. Por último, en la democracia de Sartori, tenemos que tener en consideración la responsabilidad que adquieren en la actualidad los gobernantes con el electorado. Hoy en día, ante la situación de desafección política existente, cada vez más los representantes políticos tienen que estar más cercanos al ciudadano, tienen que dar mayores explicaciones y tienen que aproximarse más. Es un problema que únicamente lo podríamos tener directamente en cuanto a los representantes, pero también es un problema de la ciudadanía. La ciudadanía tradicionalmente no hemos exigido a nuestros representantes todo lo que deberíamos de haber hecho, todo lo que deberían de haber hecho en las actuaciones. Afortunadamente esto está cambiando y por eso tenemos que decir que también se está modificando el sistema. Estamos en un sistema representativo, pero en la actualidad se está modificando el sistema representativo y complementándose ya no solo con medidas participativas y deliberativas, sino con acciones continuas del electorado en la participación de los asuntos públicos. ¿Cuál es el significado que podemos ofrecer a la actual democracia? Bueno, como ustedes saben muy bien, hay diversos significados y diversas nociones al respecto de la democracia actual y en un momento también de cambio de crisis de la propia democracia, incluso podemos hablar del propio sistema democrático, existen diversas nociones. Ofrecerles una única válida sería un error y por tanto les sugiero que ustedes acudan a las diferentes acepciones que hemos dado del término democracia a lo largo de las sesiones y que ustedes pueden profundizar en materia con la bibliografía complementaria y específica de la asignatura. Pero bueno, les voy a ofrecer una noción inicial en la cual denominamos que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, aquel en que la ciudadanía, los ciudadanos y las ciudadanas conformamos. A través de nuestra voluntad, ¿quién debe usted ostentar y ejercer el gobierno de nuestros municipios, de nuestras comunidades autónomas y de nuestro Estado? Pero ese gobierno se debe al conjunto de la ciudadanía y las decisiones y políticas públicas que implementen tienen que ser para el conjunto de los ciudadanos. Obviamente, tenemos que considerar que la democracia es un principio legitimador del propio sistema. Probablemente, tiene su germen en el momento constituyente, donde establecemos nuestro texto constitucional, donde nace el fundamento sustancial de nuestra democracia. ¿Y por qué? Porque a partir de la propia constitución surgen otros elementos que constituyen y configuran el Estado. Es un principio configurador del Estado. Por eso, nuestra constitución establece determinadas instituciones que se tienen que crear. Si lo recuerdan, el artículo 122 de nuestra constitución hace un llamamiento al respecto. En este sentido, el artículo 122 de la constitución establece La ley orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera, que conformarán un cuerpo único y del personal al servicio de la administración de justicia. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno no del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular, en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos, en ambos casos, por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión. Por tanto, el Gobierno Constitucional establece una limitación clara al poder y garantiza de forma efectiva el disfrute por parte de los ciudadanos de una serie de derechos establecidos en la propia Constitución y de las libertades públicas. El profesor Martínez Sospedra viene a considerar que el Gobierno Constitucional Democrático reúne una serie de características. En primer lugar, la legitimidad democrática, el propio, la propia Constitución legitima al propio sistema, se establecen las bases fundamentales del mismo. También, en segundo lugar, el propio principio de soberanía popular que reside en las Cortes Generales, la organización constitucional coherente, es decir, que tenga una separación de poderes. Esa separación la tenemos que entender como una colaboración entre poderes. En este sentido, recuerden, por ejemplo, que la capacidad legislativa en la actualidad no la reúne de forma exclusiva las Cortes Generales, sino que es compartida en determinados supuestos con el Ejecutivo y ahí tenemos, por ejemplo, el ya mencionado del decreto ley. También el profesor Martínez Sospedra califica que el sufragio universal tiene que ser efectivo y tiene que tener tres características, tiene que ser libre, tiene que ser igual y tiene que ser directo. Con respecto a esta última noción en cuanto al sufragio universal efectivo, debemos de tener en consideración también que este sufragio, cuando afecta a personas en el sufragio universal, es decir, nosotros queremos elegir a diversos candidatos, ese sufragio también tiene que ser secreto. Vamos a ver a continuación las diversas formas de gobierno constitucional. Bueno, las formas de gobierno, como saben, es la articulación entre las relaciones de los diversos poderes, en concreto del Legislativo y del Ejecutivo y de estos a su vez con el pueblo. Vamos a ver en primer lugar el sistema de gobierno presidencial. En él sí que existe una clara separación de los poderes. Existen, es verdad, que puntos de contacto, pero lo que prima es la independencia entre los diversos poderes. En este sentido, el presidente, tenemos que decir que no es neutro, es decir, afecta directamente a la propia noción del propio sistema presidencial, el presidente es presidente a su vez del gobierno y también jefe de Estado. No es elegido por las Cortes Generales, o en su caso por la Asamblea o Parlamento, sino es que es elegido directamente por el pueblo. Ustedes tienen el claro ejemplo americano, donde el presidente no es elegido por las cámaras de representantes, sino es elegido directamente por la ciudadanía americana. La relación entre el Legislativo y el presidente es un tanto diferente. El presidente no responde políticamente ante el Parlamento y asimismo el presidente no tendrá la capacidad de disolución de las cámaras. Lo que sucede en este sistema, en el sistema de gobierno presidencial, es que el presidente tiene una estabilidad en cuanto a su mandato por el que ha sido elegido. No existe la capacidad de las cámaras de plantearlo en una moción de censura, pero asimismo el presidente tampoco puede disolver las cámaras. Del mismo modo, el presidente no forma parte de las cámaras, no tiene un escaño en la misma. Podemos hablar de que existe una separación de poderes nítidas en este sentido. Es verdad que existen conexiones entre el Legislativo y el aparato presidencial, el Gobierno. Por eso, el presidente puede participar en la actividad legislativa mediante sus senadores, que tienen las cámaras, también en la intervención cuando plantea la situación de la Federación. Pueden incendiar mandatos legislativos necesarios para llevar sus políticas públicas. Y el legislativo también puede condicionar al presidente en cuanto al desarrollo de sus políticas públicas, sus objetivos, porque puede ser que el presidente tenga una iniciativa importante al respecto de una política pública determinada, pero no cuente con el apoyo necesario. Y, por tanto, necesite de ese respaldo en las cámaras mediante alianzas con aquellos senadores de su partido o de otras formaciones para llevar a cabo esa política. Imagínense el tema sanitario último, muy importante, en los Estados Unidos. Vamos, en segundo lugar, a ver el sistema de gobierno parlamentario. Y vamos a hacer una especial referencia a nuestro caso, al caso español. La cuestión fundamental en cuanto al sistema de gobierno parlamentario es la confianza y la colaboración e interdependencia entre los poderes, de forma particular entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente surge de una votación en el propio Parlamento. En nuestro caso, esa votación se somete por la primacía que existe dentro de las Cortes Generales a favor del Congreso de los Diputados, es elegido presidente entre los diputados, aquel propuesto generalmente por el partido mayoritario, y esa relación de confianza se otorga en las Cortes Generales, en concreto en el Congreso de los Diputados. Por tanto, ante esta situación es el Congreso, las Cortes Generales, quien determina esa relación de confianza, propone el nombramiento al presidente del gobierno y, por tanto, también tendrá capacidad en cuanto a plantearle una moción de censura o el propio presidente del gobierno también plantearse una cuestión de confianza para conocer si cuenta con el apoyo necesario para llevar a cabo sus políticas públicas. Vamos a ver las consideraciones que tiene este sistema. Por una parte, este mecanismo de confianza y esta relación de confianza hace que haya mecanismos de solicitar responsabilidades políticas y, por tanto, las Cortes tienen la capacidad de plantearle una moción de censura al presidente del gobierno, así como el presidente del gobierno puede disolver de forma anticipada a las Cortes Generales. En cuanto a los rasgos que determinan el parlamentarismo español, en primer lugar es un parlamentarismo racionalizado, que, como saben, es un sistema bicameral, donde prima siempre dentro de las Cortes Generales el Congreso de los Diputados, que es quien determina y elige al presidente del gobierno, se ofrece también una estabilidad al ejecutivo, esa estabilidad lo que pretende es una gobernabilidad y, en caso del presidente del gobierno plantearle una moción de censura, siempre tiene que ser constructiva, es decir, tiene que existir un candidato alternativo y tiene que tener un respaldo suficientemente importante para poder derrocar al gobierno precedente. Continuamos ya para finalizar con el punto 3.3. Otras formas de gobierno constitucional, el semipresencialismo, el gobierno convencional o de asamblea y el neoparlamentarismo. En primer lugar, vamos a ver el semipresencialismo que se vincula directamente con el caso francés. En este sentido, vamos a ver el semipresencialismo, que es una variante que se encuentra situada entre el parlamentarismo y el presidencialismo. En este sentido, el jefe de Estado no es un poder neutro, desempeña un papel activo y el gobierno precisará de una doble confianza tanto de la asamblea como del jefe del Estado. El ejecutivo, el poder ejecutivo, se conforma por la cohabitación entre el presidente del gobierno más el jefe del Estado. En este sistema, en el sistema semipresencial, como sucede en el caso francés, existe una mayor capacidad de acción del jefe del Estado, mucho más amplia significativamente que en el caso español. Como saben, en el caso español, el jefe del Estado las funciones que tiene son todas ellas residuales y en el caso francés tiene acción en el ejecutivo. Como saben, en nuestro caso esto no sucede y únicamente el monarca podría participar en el consejo de los consejos de ministros. En su caso, que asistiera, los presidiría, pero jamás participaría en su deliberación. Caso muy diferente al caso francés, que se desarrolla en su constitución y es una concepción gaulista del poder. Por último, vamos a analizar las dos últimas formas de gobierno, la de asamblea y el parlamentarismo, y en concreto las neoparlamentarias. En primer lugar, vamos a ver la forma de gobierno de asamblea. Es una fórmula que en la actualidad no tiene una vigencia o no está en vigor en ninguno de los estados. El Parlamento se encarga de la dirección tanto política y además de legislar, por tanto tenemos que decir que existe una confusión clara de poderes. Entonces, el Parlamento se dedica también a nombrar al propio Ejecutivo y ha sido llevado a cabo este modelo de gobierno de asamblea en las etapas constituyentes francesas de 1848 y 1871, así como en la Constitución de 1793, en lo que es conocido también como la Convención Nacional Francesa. Ha tenido algunas modificaciones que han sido aplicadas o puestas en valor, implementadas en algunas dictaduras de partido único, como podemos decir que han sido variantes de este sistema de gobierno de asamblea. Por último, vamos a entrar en cuestiones del neoparlamentarismo. Al respecto, lo primero que tenemos que señalar es que existen posturas contradictorias en la doctrina del derecho constitucional y de la ciencia política. El neoparlamentarismo lo podemos considerar que es una variante o un tipo dentro del parlamentarismo y se establece que el gobierno es independiente. Las características que determina el neoparlamentarismo son, por un lado, la elección del presidente por el cuerpo electoral, es decir, el presidente no es elegido por el Parlamento, sino es elegido por el conjunto de las ciudadanas y ciudadanos. Es muy similar a lo que sucede con el presidencialismo. Recuerden ustedes el caso americano que hemos denominado y hemos entrado en profundidad con la actualidad. Y también el principio Ausimil Svant, Ausimil Kadent. En cuanto a este principio, así como están juntos, así caen, tenemos que tener en consideración que estuvo vigente en su momento en Israel entre 1992 a 2001 y que en la actualidad se encuentra en vigor en las regiones y municipios y provincias italianas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!